Hola. En esta lección, trabajaremos un problema en el que agregaremos un nuevo socio o una asociación existente. En una conferencia anterior, hablamos sobre hacer que una sociedad venda una participación en la sociedad a otro socio, de modo que un socio se va y otro socio entra. Y en esta sección, hablaremos sobre tener los mismos socios allí y luego agregar una nueva asociación. Así que la pregunta estará aquí. Esto nos dará la información. Vamos a poner esa información en una hoja de trabajo como si llenara las áreas azules. Luego registraremos la entrada del diario en esta sección de esta área azul aquí, con los débitos y los créditos para la entrada del diario. Luego vamos a publicar eso en una hoja de trabajo rápida aquí para que podamos ver lo que sucede en contexto en relación con algunas otras cuentas que son efectivo, activos, pasivos, patrimonio. Aquí es donde nos vamos a centrar, porque, por supuesto, la parte patrimonial de una asociación son los socios. Así que les damos a los socios aquí sus cuentas de capital, luego tenemos los ingresos y los gastos. En esta hoja de trabajo, podríamos ver que estamos equilibrados por los activos o las cuentas de saldo de odor, y al no tener paréntesis o ser números positivos para Excel menos los créditos, significa que suman cero. Por lo tanto, los débitos menos los créditos son iguales a cero, por lo tanto, estamos en equilibrio. Va a ser una forma rápida para que veamos, y analicemos lo que sucede dentro del contexto. Luego publicaremos nuestra información aquí, y veremos qué sucede con el saldo final del hijo a medida que avanzamos. También tenemos la ecuación contable aquí, por lo que podemos echar un vistazo a que los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio, y ver qué cambios ocurren en la ecuación contable a medida que trabajamos en este problema. Muy bien, tenemos a la asociación como un nuevo socio. Bueno, primero, echemos un vistazo a la proporción. Así que tenemos a los socios originales siendo M, B y L comparten las ganancias y heridas de su asociación en una proporción de 3 a 5. Así que lo primero que queremos hacer es romper esa proporción de 325. Podríamos estar pensando, ¿por qué no lo llamamos simplemente porcentajes? Y podría haber algunas situaciones en las que el porcentaje no sea exactamente igual y la relación sea más precisa. Por lo tanto, las proporciones pueden ser una buena manera de publicar o registrar esta información. Necesitamos saber cómo convertir este formato de proporción a algún tipo de porcentaje. Así que la forma de hacer eso, voy a ir aquí a M, y vamos a decir que esto es igual a la porción de M, que es 3 del total de 3 más 2 más 5 es 10. Así que dividido por, incluso podemos hacer eso dividido por 3 más 2 más 5. Así que 3 sobre 10, 3 divididos por 1030 y si queremos hacer un porcentaje, vamos a la pestaña inicio. Podemos ir al grupo de los números. Podemos percentificarlo hasta el 30%, B obtiene 2 del total de 10. Así que podríamos decir que es igual a 2 sobre el total de 3 más 2 más 5, y eso será igual, olvidé el signo de división, dividí por y eso será igual al 20%, y si vamos a los números de la pestaña inicio, agrupar porcentaje, hacer eso un porcentaje y luego L, por supuesto, tiene 5 de 10. Así que vamos a decir que esto es igual a 5 dividido por los 3 más 2 más 5 paréntesis. Eso nos dará el 50% una vez más, podemos ir a los números de la pestaña inicio y porcentuar eso. Y luego, si sumamos estos hasta 30 más, 20 más, 5100, si sumamos eso en la columna total, eso verificará que estamos en 100% es igual a la suma que va a sumar, o sumar estas tres columnas, el 30 más, el 20 más, el 50 sumará 1. Sí, porque necesitamos arreglar la celda y ponerla en 100, así que vamos a ir a los números de la pestaña de inicio y al 100% para que funcione de manera uniforme. Una proporción de 3 a 5 significa que tenemos 30% M, 20% B, 50% L. Ahora, lo que queremos hacer es implementar o agregar R a la asociación. Así que R va a entrar en la sociedad, y R va a obtener, acordamos la sociedad acordada, deberíamos decir que el 25% de interés para R a cambio de que R pague a la sociedad 140 mil dólares, por lo que R va a pagar 140 mil, y le vamos a dar a la sociedad le va a dar a R un interés del 25%. Así que vamos a ver cómo será. Entonces, antes de publicar más de esta hoja de trabajo, echemos un vistazo a lo que tenemos en términos de un plan de cuentas aquí. Entonces, si miramos el plan de cuentas, estamos viendo que vamos a poner R básicamente en los libros. R está pagando en efectivo. Entonces, si empezamos a pensar en la entrada del diario, podríamos decir, bueno, nuestra primera pregunta es, siempre, ¿el efectivo se ve afectado? Sí, eso se ve afectado. Sabemos que eso va a ser algo para cobrar. Por lo tanto, el efectivo está subiendo para la sociedad, porque la sociedad está recibiendo efectivo, y por lo tanto vamos a copiar el efectivo, y el efectivo tiene un saldo de odor. Vamos a hacer que el efectivo suba haciéndole lo mismo, que en este caso, será otro débito, por lo que sabemos. Así que voy a copiar eso. Vamos a poner eso en la parte superior de nuestra entrada de diario. Vamos a decir que vamos a debitar el efectivo en I46 clic derecho, pegarlo. 123. Aquí no, pegando solo los valores. Y luego, por supuesto, dijimos que el socio va a pagar a la sociedad 140.000. Así que el socio va a pagar a la sociedad 140.000. ¿Quién es el socio que entra en la sociedad? R son el nuevo socio. Por lo tanto, tendríamos que aumentar la cuenta de capital de R para permitir que R entre en la sociedad. Así que sabemos que vamos a acreditar la cuenta de capital de R, porque R va a tener, si R está pagando y se está implementando, un interés del 25%. Tenemos que aumentar el conteo de capital. Así que el capital cuenta. Puede ver que todos tienen saldos de crédito. Tenemos que ir a hacer que suba. Vamos a hacer lo mismo con él, que es otro mérito. Así que sabemos que vamos a acreditar nuestro capital. Así que voy a copiar eso y voy a pegarlo aquí mismo en I47 clic derecho y pegar 123. Ahora sabemos que va a ser un crédito, pero el truco es que no estamos seguros de que va a ser 140.000 porque el problema dice que vamos a dar un interés del 25% para los 140.000. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es averiguar cuál es un interés del 25% en la sociedad. Y sabemos que el patrimonio neto total representa los activos menos el pasivo. Entonces, en este caso, el efectivo de 550 menos el pasivo de 10 es, por supuesto, 540 igual al capital de 540. Por lo que se podría pensar que en este momento, un interés del 25% sería 540.000 elevado a 520, 520, 5% de interés. Así que uno pensaría que los pusimos en un libro a 135, pero tenemos que agregar a eso el hecho de que hay efectivo. El efectivo entró por encima de esto, por lo que el efectivo va a subir, lo que aumenta el valor contable. Así que pensemos en eso en términos de nuestra hoja de trabajo aquí. Tratemos de ver lo que necesitamos registrar en términos de la cuenta de capital para nuestro capital. Así que si pensamos en lo que tenemos hasta ahora, este es nuestro capital total. Esto es lo que se registra en el balance de comprobación del capital de MB y L Partners, y sabemos que se van a implementar otros 140.000 en la sociedad. Cuando entra en la sociedad, por lo tanto, la cuenta de capital, los activos netos, van a subir, por supuesto, en 140, por lo tanto, vamos a sumar esto. Vamos a decir que esto es igual al valor neto original de la asociación, más los 140.000 que el nuevo socio está implementando ahora, lo que nos da un total de 680.000, entonces vamos a decir que ese es ahora el nuevo valor de la asociación, y ahora estamos agregando el nuevo socio en el punto 2, 525%, vamos a dar un 25% del valor contable, o la sección de patrimonio total, que representa el valor contable de la empresa al nuevo socio. Así que el 25% si queremos ver eso en forma de un porcentaje, por supuesto, la pestaña inicio, números, grupo y porcentaje, y eso significa que el nuevo socio debe estar en los libros a este 680 veces el 25%, por lo que el nuevo socio va a estar en los libros a 170, así que esa es la respuesta a esta pregunta aquí. Vamos a poner al nuevo socio en los libros con un crédito negativo en esta hoja de trabajo, 170.000. Muy bien, así que tenemos eso. Ahora, por supuesto, tenemos este otro problema en el que el débito no es igual al crédito, por lo que el crédito es más alto que el débito en 30.000 y la razón de eso es, por supuesto, si vamos a poner al nuevo socio en los libros por 170 y solo pagaron 140, entonces los otros tres socios van a tener que dividir la diferencia, entonces vamos a tener que tener un débito de 30.000, ¿a qué cuenta van a ir esos 30.000? Bueno, va a ir a M, B y L. ¿Les gusta esto necesariamente? ¿Esta situación? No, porque sus cuentas de capital van a bajar, vamos a debitar sus cuentas de capital, reduciendo sus cuentas de capital, porque básicamente están dando más de sus intereses a R de lo que R está pagando. Ahora podrías estar pensando, ¿por qué? ¿Por qué harían esto? ¿Por qué permitirían que R tuviera un 170% intereses cuando solo se pagan 140, por qué no te harían saber que eso se equilibra? Y la razón por la que podría haber múltiples razones para ello, tal vez seamos la sociedad, es pensar que no todos los activos están representados correctamente, realmente, dentro de los estados financieros, podría haber activos o pasivos intangibles que realmente no están representados en términos aquí. También podría ser que piensen que R está entrando en la asociación con muchos de sus propios activos personales que aumentarán los ingresos en el futuro y en los suyos. Porque vale la pena permitir que R esté en los libros, y dar una mayor porción de los intereses, entonces R está pagando a la empresa debido al potencial crecimiento futuro, solo en función de quién es R y esa también podría ser una razón. Pero en cualquier caso, eso es lo que va a suceder y, por lo tanto, vamos a tener que reducir estas cuentas de capital de los otros tres socios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo de acuerdo con sus ratios de participación en los beneficios, que decidimos que eran 3,020 y 50. Así que decidimos que íbamos a tener que repartir la diferencia. Así que voy a calcular esa diferencia de nuevo. Vamos a decir que esto es igual a lo que voy a hacer de esta manera, los 170 que vamos a asignar al nuevo socio son menos los 140 que se ponen en la sociedad, lo que nos da esos 30.000 que vamos a tener que reducir los recuentos de capital existentes para MB, y L. Así que vamos a hacer eso a través de esta proporción porcentual. Así que estamos aquí para M, vamos a tomar eso 30.000 veces, M es 30% tabulador, así que vamos a reducir M en 9.000 y luego para B, vamos a decir que esto es igual a 30.000 veces el 20% para B, así que vamos a reducir el conteo de capital de B en 6. Y luego para L, vamos a decir 30.000 por el 50%, y vamos a reducir su recuento de capital en 15. Si sumamos esos, sumamos los 30.000. Así es como vamos a reducir esos 30.000. Ese es el enchufe que necesitamos para nuestra entrada de diario. Así que calculemos cuál será entonces la nueva cuenta de capital. Sabemos que R va a estar en los libros para el 25%, que dijimos que era el 170 de aquí. Así que esto es solo los 170 y luego M va a estar en los libros de su cuenta de capital corriente menos la parte de esos 30.000, que van a tener que comer para traer a R. Y vamos a decir que el conteo de capital de B va a ser igual a los 124.2 menos estas porciones, 6.000 de esos 30.000 van a tener que comer. Y luego vamos a decir que L va a ser igual al original de 264, 6 menos los 15.000 al 50% que L va a tener que comer. Y, por lo tanto, esta va a ser nuestra nueva asignación. Si lo sumamos, va a sumar 680. Así que voy a resumir esto y sumar estos aquí, y eso debería sumar 680. Así que al final del día, después de publicar nuestras entradas de diario, R debería estar en los libros en 170, y debería estar en los libros en 142 para ser 118.2, y L 2 49.6. Vamos a ver si eso es lo que pasa cuando hacemos esto. Así que vamos a volver a nuestra entrada de diario y publicaremos nuestras entradas de diario aquí. Y dijimos que nos quedamos con estos débitos que tenían que ocurrir, que eran 30.000. Ahora sabemos que vamos a romper esas 30.000 onzas entre M, 9B, 6 litros, 15. Así que voy a decir, M, B, L, voy a copiarlos a todos. Resaltar, hacer clic con el botón derecho, copiar, poner el cursor. Y, 48 clic derecho, pegar, 123, luego para los débitos. Recuerda, tienen que ser débitos, porque necesitamos más débitos para poder hacer este saldo. Vamos a decir que esto es igual a 9 para M, Enter, y esto es igual a 6 para B, Enter, y esto es igual a 15, Enter. Así que esta va a ser nuestra entrada en el diario. ¿Está en equilibrio? Veamos. Bueno, los débitos suman 170, los débitos menos los créditos suman 0. Así que estamos en equilibrio aquí. Ahora tenga en cuenta que también tengo este crédito aquí arriba, y en un mundo perfecto, nos gustaría tener todos los débitos en la parte superior, y los créditos en la parte inferior. Una vez más, quiero señalar que si le ayuda a construir la entrada del diario, o a volver atrás, y auditar lo que ha hecho más adelante, abandonaría la regla de tener los débitos en la parte superior, y los créditos en la parte inferior. Sin embargo, si estás poniendo esto en un sistema informático, en algún tipo de sistema que se requiere para tenerlo en ese formato, o si tienes a alguien que es muy exigente que va a revisar el formato, entonces es posible que desees poner todos los débitos en la parte superior. Muy bien. Vamos a publicar esto. Luego vamos a publicar esto aquí, y ver si hace lo que queremos que haga. ¿Qué queremos que haga? ¿O qué esperamos que haga? Esperamos que estas cuentas de capital se alineen con esta información. Muy bien. Primero vamos a publicar el efectivo. Voy a ir a O46, voy a decir que esto es igual, y señalar ese 140 que es un débito. Esto es un débito. Va a hacer que el débito suba en la dirección del débito hasta el 690, luego vamos a publicar el recuento de capital de R. Así que aquí está la cuenta de capital de R. Aquí está la cuenta de capital de R. Aquí está el área azul relacionada con la cuenta de capital de R, y vamos a decir que esto es igual, señalar el 170 que eleva el rebote de 0 a 170, luego vamos a publicar el conteo de capital de M. Así que aquí está la cuenta de capital de M. Aquí está. Termina la cuenta de capital aquí. Es un crédito. Vamos a debitarlo para que baje. Así que vamos a decir que esto es igual a los 9000 que deberían hacer que esto te llegue a ti.